El ejercicio periodístico. Hace unos años, un grupo armado retuvo durante horas a varios periodistas en el Estado Mexicano de Guerrero. Entre ellos estaba el fotoperiodista Alejandro Ortiz, que ahora vive en Madrid, donde toma un respiro, lejos del clima de violencia que se vive en el día a día de su país, considerado el más peligroso de América Latina para ejercer la profesión. Junto a él, la salvadoreña Carmen Valeria Escobar, la colombiana Andrea Aldana y el boliviano José Toro Montoya se recuperan en la capital española del estrés que les genera ejercer el periodismo en condiciones de alto riesgo. Los cuatro forman parte del tercer programa de acogida de periodistas latinoamericanos que Reporteros Sin Fronteras, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, pone en marcha para que profesionales como ellos puedan durante tres meses hacer un paréntesis en sus vidas bajo la tensión de la amenaza y ampliar su formación. Según la organización Artículo 19, solo en México, desde el año 2000 hasta la fecha, 137 periodistas han sido asesinados en el país en posible relación con su labor. Desde la tranquilidad de estos meses en Madrid, los periodistas denuncian las dificultades que afronta la prensa para informar en estos lugares donde la profesión se convierte en un riesgo. De haber dejado inconcluso un trabajo que llevo realizando durante un... Gracias. Gracias.